Es hora de partir, yo ya lo vi venir Pero algo raro me pasa, se siente natural mirar en tu mirar No me mires así, no te rías de mí No soy más que cristales rotos Todas las cosas que harás Sin mí no dejo de pensar Que se siente natural estar cerca de ti Ya sé que me dijiste que tú quieres vivir Pero yo, pero yo Todas las cosas que harás Todas las cosas que harás Todas las cosas Sin mí no dejo de pensar Ya sabes que no puedo ser tu amiga No todavía No se pueden separar El alma del cuerpo Por un momento No dejo de pensar Que se siente natural estar cerca de ti Ya sé que me dijiste que tú quieres vivir Pero yo Todas las cosas que harás Todas las cosas que harás Todas las cosas Todas las cosas Te hará así No volverás No volverás Te seguiré esperando No volverás No volverás Te seguiré esperando No volverás Te seguiré esperando No volverás No volverás No volverás Te seguiré esperando No volverás Te seguiré esperando No volverás Te seguiré esperando No volverás No volverás Te seguiré esperando 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 Gracias.